¿Qué es el plan Algarrobo Abuelo? El plan Algarrobo Abuelo forma parte de un conjunto de planes que hemos denominado San Luis 3.0. Algarrobo Abuelo es un plan por el cual le vamos a dar a cada jubilado de San Luis una tableta para que se incluya digitalmente. Entonces sería la inclusión digital de los adultos mayores. Esta tableta va a ser una tableta que va a tener NFC para que puedan firmar con la nueva CIPE, o sea apoyando la cédula de identidad provincial electrónica nueva contra un dispositivo, se va a poder firmar digitalmente. Y nuestra idea es sumar dentro de la tableta una serie de aplicaciones que permiten que el jubilado pueda hacer trámites de manera más sencilla. Desde saber cuál es la farmacia más cerca, o dónde están los médicos que atienden PAMI, por ejemplo, o tener una aplicación que le recuerde los remedios, o tener una aplicación que le permita saber qué estrellas están en el cielo en este momento, al estilo de Starbucks 2, porque ustedes saben que el cielo es el mismo pero que en San Luis se ve mejor. Ellos ya lo saben porque hace mucho que viven acá, entonces queremos que tengan aplicaciones diversas, así como Canal 13, diarios, revistas. vamos a darles cursos de distintos tipos, de fotografía, de uso de tabletas. Estamos pensando incluso en tener un simulador de un cajero automático para que se vayan acostumbrando a usarlo. Es decir, una serie de aplicaciones que le faciliten la vida. Y estamos pensando en hacer una convocatoria de jubilados para los que quieran ayudar a otros jubilados y hacer una nube de plata. Vamos a llamarla, en inglés sería de Silver Cloud, la nube de plata, formada por esta convocatoria que vamos a llamar y que los mismos integrantes de los jubilados ayuden a otros jubilados a estar incluidos digitalmente. Es un plan muy amplio que creo que va a ser de gran impacto. Hay más o menos 60.000 jubilados en la provincia. Va a haber 60.000 dispositivos que van a poder firmar con la nueva Cédula de Identidad Provincial Electrónica. Y a esto vamos a sumar con otros dispositivos, con otro tipo de dispositivos, a la policía, a los médicos y enfermeras y a los maestros y profesores. La CIP que van a tener que tener es la nueva CIP que va a estar en 60 días. Esta nueva CIP tiene NFC. Todos los dispositivos que vamos a incluir van a tener NFC para justamente facilitar la firma digital simplemente sin necesidad de un lector, simplemente apoyándola contra el celular o la tableta. Nosotros estamos terminando de diseñar el plan. Ahora el diseño del plan es comprar los dispositivos, terminar de ver qué aplicaciones, armar la nube de plata. Después vamos a tener otra nube, que vas a ver la nube ACU, porque en Ranquel ACU quiere decir abuelo. Y entonces vamos a tener una nube de abuelos que puedan hablar con niños a través de los niños en las escuelas y puedan contarles sus experiencias. Tenemos muchas ideas que estamos empezando a diseñar. Nosotros pensamos que a más tardar estaremos entregando dispositivos en febrero o marzo. Iniciativas hay parecidas. La más importante es la de Uruguay. Por eso el día martes viajamos con el gobernador a Uruguay a firmar un convenio, una carta de intención y un convenio con el plan Ceibal. Ellos ya tienen más de 60.000 tabletas entregadas. La diferencia entre las tabletas que van a entregar y entregan ellos y las nuestras es que las nuestras van a tener NFC para que los jubilados, todos aquellos que puedan usar esa tableta que por ahí en la misma casa hay varias personas, con la nueva CIP puedan firmar digitalmente. Entonces extender el uso de la firma digital con esta nueva facilidad que da la tecnología más nueva. En lo demás, nosotros somos muy respetuosos, el gobernador es muy respetuoso. Nosotros no queremos copiar la idea y no decir que tomamos la idea de otro. En la Argentina, en Buenos Aires, se están entregando también tabletas a jubilados con un plan parecido, pero no igual que este. El gobernador está a punto de firmar la extensión de fibra óptica a muchos lugares de la provincia, 670 kilómetros de fibra óptica. Estamos instalando a fines de noviembre las nuevas antenas de Wi-Fi en las ciudades de San Luis y Villa Mercedes. Las antenas actuales reparten 54 megabits, las nuevas 2.000 megabits por segundo. Estas antenas las vamos a llevar al interior, que van a estar también conectadas a fibra óptica. O sea, estamos haciendo un gran despliegue para mejorar el Wi-Fi y para que en cualquier lugar de la provincia el Wi-Fi tenga una mejor situación que la que tenía. Y la CIPES ya está licitado, ya se compraron las tarjetas nuevas que tienen la antenita incluida y el proveedor tiene plazo en 60 días para entregarlas, así que en 60 días estaremos emitiendo las nuevas CIPES. Lo que pasa es que ahora queremos que CIPES tengan los médicos, los policías, los maestros, los jubilados y los niños. Porque queremos que todo el mundo pueda tener la facilidad de hacer un trámite. Estamos, la semana próxima, estamos lanzando la comisaría virtual para poder hacer una denuncia o para poder hacer un trámite. Muchos de estos trámites no requieren firma digital. Ahora una denuncia requiere... Bueno, actualmente para hacer esto se necesita un lector, como el que yo tengo instalado acá en la máquina y en eso poner la cédula de identidad para poder firmar. Bueno, con la nueva CIPES no va a ser necesario, se va a poder hacer esto desde el celular. En todos lados vamos a poner alarma puntana, vamos a poner la comisaría virtual. Todas las aplicaciones nuevas que estamos lanzando van a estar preinstaladas en la tableta. Y el trámite de entrega también lo vamos a hacer muy rápido, porque vamos a abrir una caja, vamos a levantar una aplicación con la CIPES del jubilado, vamos a ver a quién se la estamos entregando y vamos a leer directamente el número de serie, el jubilado va a firmar digitalmente y le vamos a entregar su tableta. Estamos empezando a tener reuniones para incluir algunos otros trámites que se hacen a nivel nacional, que ahora se van a poder hacer. La idea es mejorar la calidad de vida, que la gente pueda tener mayores facilidades para hacer trámites, no perder tiempo y que ese tiempo lo puedan disfrutar de otra manera. En el caso de Uruguay, los uruguayos han hecho estadísticas sobre cómo usan las tabletas y la aplicación más usada es la de fotos. La que le sigue es leer el diario. La tercera es la radio y la cuarta es Facebook. Entonces nosotros, sabiendo este dato, que no creo que los jubilados de Uruguay sean muy diferentes que los nuestros, vamos a tratar de que todas estas cosas estén todas preinstaladas. Algo para escuchar radio, el canal 13 o canales de televisión que tengan posibilidad de ver revistas y diarios. Y además estamos el lunes próximo estamos lanzando en la plataforma MOOC del gobierno, que es cursos abiertos, masivos, en línea, donde vamos a poner montones de cursos que van a estar especialmente destinados para, además del curso que podemos dar presencialmente, que puedan tomar un curso de fotografía, un curso de cocina o de lo que veamos que sea necesario. Y para esto vamos a tener a la nube de plata que nos va a ayudar a determinar qué cosas más hacen falta para que la vida de los jubilados sea mejor. Con la nube de plata vamos a darles cursos presenciales a los jubilados y después vamos a poner muchos cursos online para que ellos puedan tomar. Y además vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que requieren para sumar lo que requieran, ¿no? Gracias por ver el video.